Buenas noches Se nubló, se oscuració Y aún cerró la puerta a la gloria De nuevo, victoria El joven David se enfrentó con Galear En el nombre de Dios lo conquistó Con solo una piedra, David venció Con la ayuda del Dios, el triunfo Me hicieron a nadie en el pozo de los dioses Por no dejar tus oraciones El Dios de la gloria te cuidó Y de Dios, victoria Victoria, victoria Victoria, victoria Con solo una piedra, David venció Con la ayuda del Dios, el triunfo Victoria, victoria Victoria, victoria Con solo una piedra, David venció Con solo una piedra, David venció Con solo una piedra, David venció Pablo y Sila, encarcelado Cantaban a Dios, encadenado Y Dios mandó Y Dios mandó Un gran temblor Cambió las cadenas Lo libertó El fiel Moisés El fiel Moisés Cantó a su pueblo Esclavitud 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 El faro Extendió su vara Y el mar y se abrió Y la ayuda del Dios El pueblo triunfó Victoria, victoria Victoria, victoria Victoria, victoria Victoria, victoria Con solo una piedra, David venció Con la ayuda del Dios, el triunfo Victoria, victoria Victoria, victoria Victoria, victoria Victoria, victoria Con solo una piedra, David venció Con la ayuda del Dios, el triunfo El triunfo Eloy, adiós Aleluya Aleluya Aleluya, 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 aleluya El triunfo Oh, oh, oh Te caen Oh, oh, oh ¡Gracias!